¿Tú me da tu opinión? Yo te hice y tú. Por cierto, nos acompaña a nuestro experto en energía y en el que estoy en tu perro. Conoce tus comentarios. Productivas, economía, finanzas personales, en rendimiento, en el hermano Coco. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos, queremos atender a las peticiones, los comentarios, las críticas que existen sobre el programa a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram y hay algunas relativas al tema de que el programa muchas veces está muy enfocado en el tema material y queremos aclarar que el emprendimiento, la prosperidad, tienen una base espiritual en muchísimos de los principales libros espirituales del mundo, entre ellos la Biblia, están establecidos los principios de la prosperidad. Josué 1.8 referido al mismo texto bíblico establece Este libro de la ley no se apartará de tu boca, más bien medita en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso está establecido en la Biblia. Hoy nos acompaña nuestro especialista en energía y petróleo el ingeniero Héctor Peroso. Queremos tus comentarios al respecto. Gracias Rafael por tu invitación. Voy hablando de un tema un poco más menos terrenal del petróleo. Fíjate Rafael yo siempre he dicho que la riqueza no es mala porque la riqueza genera prosperidad, genera empleo, genera salud, bienestar. Lo que es malo es ser deshonesto, lo que es malo es ser ladrón, lo que es malo es ser corrupto. Eso sí es malo. Porque generalmente la prosperidad está ligada al trabajo. Exactamente. Si las personas hacen un trabajo honesto, un trabajo útil a los demás genera prosperidad para todos. Exactamente. Y la espiritualidad es algo muy bueno. Fíjate Rafael, te voy a echar un cuentico de un viaje que yo hice hace unos 5 años a la India y me quedé impresionado. La India es un país muy pobre, aunque hacen verlo que es un país muy próspero, la cuestión, pero nos hemos tenido la suerte de visitar la India y nos damos cuenta que es un país muy pobre. La pobreza se siente en la calle, la gente es famélica, casi no puede ni caminar de los débiles que están y hay una sociedad muy, muy rica, o sea, son un contraste muy enormes y son castas. Y esa gente, Rafael, sale a la calle lleno de joyas. El hindú o la mujer hindú lleva muchas joyas, pero exageradas, o sea, a uno le parece como hasta de mal gusto y una persona de esas pasaba por doscientas, trescientas, cuatrocientas personas muy, muy, muy pobres, américas y realmente pobres y a la viento y eran incapaces ni siquiera de mirarles una joya y mucho menos de quitársela porque para ellos eso no es de ellos. Eso es de esa persona y lo que es mío es mío, o sea, y no sienten envidia, no sienten ningún tipo de recero, o sea, es el mundo espiritual que tiene ese país. Y algo interesante, ¿no? Porque es algo que nosotros en Venezuela debemos practicar. O sea, lo que está malo es la envidia, lo que está malo es la corrupción, lo deshonesto, pero no es malo ser rico, no es malo. Además, digamos, basado en estos principios espirituales, muchas iniciativas se realizan en el mundo para servir a los demás. Es decir, cuando una persona va a emprender y producto de ese emprendimiento genera una fortuna, vamos a suponer, o genera cierto tipo de liderazgo, lo hace porque está sirviendo a los demás, porque le está dando un servicio a esas otras personas que esas otras personas aprecian y adquieren. Es decir, no es algo obligatorio. Y lo otro interesante del emprendimiento, digamos, a nivel, vamos a decirlo así, capilar, es que si más personas emprenden en Venezuela o en el mundo, quiero decir, más personas que tienen pequeños emprendimientos, tienen la capacidad de elegir mejor también, porque tienen independencia financiera, tienen libertad financiera. ¿Qué opinas al respecto a esto? Totalmente de acuerdo, Rafael. En este país actualmente lo que tenemos es una falta de liderazgo en crear empresas, en liderazgo para crear máquinas financieras, en crear nuevas fuentes de trabajo y nuevos bienes y servicios que requiere el país. El país no tiene suficientes alimentos, no tiene suficientes medicinas, no tiene suficientes bienes y servicios. ¿Y cuál es el problema? Es que no hemos tenido la confianza, el país no nos ha dado la confianza, de emprender en esas áreas. A mí me dicen señorita, mire, usted tiene que, usted pudiera hacer un negocio sobre, diremos, harina precocida. Los niños, si yo hago un negocio sobre harina precocida, evidentemente todo el producto que yo voy a sacar al mercado lo voy a vender. Pero, necesita confianza y reglas claras para funcionar. Aún así, muchísimos emprendedores, por cierto, pueden ver esto en nuestras redes sociales, arroba herencia para todos, en Twitter e Instagram, se atreven a una circunstancia más difíciles en Venezuela y en el mundo, porque, es bueno aclarar lo siguiente, en países donde las condiciones económicas del mercado son, vamos a decir, casi perfectas, también es difícil emprender porque hay un mayor grado de competitividad, más elevado, más difícil competir. En países que son débiles desde el punto de vista institucional, manejan sus mercados, ocurre en toda Latinoamérica, hay dificultades institucionales, pero hay más oportunidades para emprender y muchas empresas transnacionales por eso piensan en llegar a mercados, vamos a decirlo, en desarrollo para colocar sus productos y ser líderes. Por eso, nosotros insistimos en los puntos espirituales que están indicados en libros, registros, espirituales como en la Biblia. voy a cerrar el programa de hoy mencionando de la Biblia Juan 1.2 ahí se establece Hijo, yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero y que tengas salud, así como próspera sea tu alma. Ok, está muy claro que los principios espirituales que están indicados en la Biblia recogen el pensamiento del emprendimiento, de la prosperidad, del bienestar de los seres humanos. Esto es Gerencia para Todos.